Hola, soy María Alejandra Biojó, tengo 18 años, soy de Cali, Colombia y estoy próxima a realizar mis estudios de periodismo en la Universidad de Navarra. Pienso que la carrera de periodismo es una profesión muy hermosa, puesto que en las manos del periodista está el poder llevar la información verdadera a las personas. Hablo de información verdadera, porque más allá de ser una vía por la cual circula la información, un buen periodista debe hablar siempre con la verdad, debe generar conciencia en las personas desde una perspectiva real. Siendo honesta, objetiva y sensible, puedo llegar a ser de gran ayuda para esta sociedad que lo necesita tanto. El mundo requiere de personas con principios que piensen siempre en el bien común y no en el personal. Quiero fomentar conciencia social por medio de la palabra y la divulgación, y así promover campañas solidarias que contribuyan a la solución de las problemáticas actuales. Gracias por ver el video. Gracias.